Morbo 36 Sin foto de cara, bloqueo Yo tengo varias fotos en mi perfil Macho versátil, busco sexo, sin lugar No me van solo pasivos Preferentemente mayores del 30 Escribime sin vueltas Si tenés lugar, mi respuesta es sí Si tu presentación es un culo, bloqueado Solo masculino Código de trampa, pajas, franera, sexo Máxima discreción Máxima discreción Máxima discreción